Felipe Baloy, Luis Tejada, Jaime Penedo, Blas Pérez, visten la camiseta de Panamá, en casa, una vez más, en el amistoso Panamá vs. País Vasco, 29 de mayo, 8pm, Estadio Rommel Fernández, vístela tú también, y acompáñalos en este subpartido de despedida, boletos de venta en Picket Plus, 10 balboas preferencial este. Gracias.